Pancho López Y la angustia que reinaba era tal que no volaba ni una mosca por allí Pancho López, Juan Guerrero desmayaron por el miedo Temblaba Don Pecos Bill Ay, 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 ay Diosito me pasará Pues ya llegó la fiera Pepita, la pistolera Ándele manito, ¿qué quiere con esos matones, pues? Que las mujeres también matamos, pero de amor Mis pistolas lanzan fuego ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué quiere con esos matones, pues? Que las mujeres también matamos, pero de amor Mis pistolas lanzan fuego, pero son mis ojos negros los que matan de verdad Tengo un propio cementerio de los hombres que cayeron por mi forma de mirar Todos esos que quisieron conseguir mi amor Todos esos que quisieron conseguir mi amor debieron descansar por siempre en paz Pepita, la pistolera, es más fiera que las fieras Pepe, la pistolera, es más fiera que las fieras Muy brava pa' enamorar Ay, 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 ay Diosito, ¿qué pasará? Pues ya llegó la fiera Pepita, la pistolera Pepita, la pistolera